¿Por qué no me dices la verdad? ¿No quieres que vaya contigo? No, a ver, mi amor, sí quiero que vayas conmigo, pero no pasa nada si tú vas con tu familia y yo con la mía. ¡No, mamá! ¡Alex, no vas a salir de la boda! ¡Se va a hacer para acá! Tú no, Gina. No te me vayas a cansar. Ay, el primo. Bueno, intégrate. O como si le dijera a Alex que debería mejorar su gusto. A ver, le voy a poner... ¿Listo? ¿Estamos viendo? O como si le dijera a Minta que dejara de ser una metiche, ¿no? Sí, sí, sí. Es la foto del recuerdo. Pero como quiera, qué bueno que viniste. Imagínate, yo sola con tu abuela. Sonría a todos. Quiero presentarte a una muchacha muy linda. ¿Es real eso? Sí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Abuelita, no, gracias. Yo tengo a mi mujer y la quiero mucho. ¡Visqui! ¡Visqui! Ay, hijo, ¿dónde vas? Ale. ¿Qué pasó? Ya déjenlo. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ah! 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 Gracias.